Es la canción dedicada para todas mis compañeras de las clases de canto, espero sea de su agrado Llega su alma enamorada ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero con todo su amor? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¡Ay amor! Sabes que te necesito y no puedo vivir ya jamás sin ti vida Quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién vemos aquí querer? ¿Quién metá를? ¿Quién?